Con 10 años vendiendo banderas en el centro histórico de Morelia, durante el mes de septiembre, Raúl sabía de altibajos, pero no de pandemias. Sus ventas se han reducido un 70%. Ante ello, el mercado se ha movido a buscar productos alternativos con la temporada. ¿Y qué combinen con la situación actual? Se sincera, dice que vende por ahora un 30% de lo que suele vender en una temporada de mes patrio a cualquier año, lo que significa que bajó un 70% su ingreso y eso lo tiene con incertidumbre. Aunque se ve gente circulando en el centro histórico, no tiene dinero para comprar la economía, está baja, asegura. Tenemos que salir, aunque no haya festejos, sabemos antemano que no va a haber desfiles ni gritos de independencia, pero como le dijimos al presidente municipal que nos dejara trabajar, aunque no hubiera fiestas patrias y como quiera se sirve para adorno de trabajos, escuelas. ¿Y 200% ahora? No, estamos a un 30% en cuestión de venta, bajó un 70% de verdad. Está muy baja la venta ahorita. Si no venden de aquí al 16 de septiembre, no se van a recuperar al 30 de septiembre, señala Raúl. Y no creo, si no nos va bien en este 15, 16, que sería el martes o miércoles, pues no, ya el 30 sí es muy baja la venta. Cada año es lo mismo a nosotros. Nuestra venta es del primero al 16, ya el 30, ya no, sí vendemos, pero ya no es lo mismo. Estos productos no los hacen en Morelia, los traen del Estado de México, señala Raúl. Reconoce que algunas cosas las hacen aquí, pero la mayoría viene de ese estado. También señala que solamente en este mes vende banderas. Por lo regular se dedica a la venta de globos. 15 pesos, como este da 20 pesos, el bordado da 60 pesos. Digo que traemos el de este de quemadas con válvula. Sí, le traemos, manejamos de varios para que nosotros sí tengan opciones y que se le tengan más confianza. Ahorita en sí, el cubrebocas, ese es más ahorita lo que se nos está trabajando. Igual la banderita o los colguijes para los carros es lo más que se está vendiendo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Quadratin.